Y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. En este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí. Belinda se ilusionó en esa boda con Odal y dejó la música. Tras una entrevista, Belinda dio a conocer sus deseos de niña como la ilusión de casarse y haber enfocado su vida en su relación sentimental con el cantante Cristiano Odal y confesó haber dejado de lado su carrera artística. Como se dio a conocer, la expareja hizo público su compromiso en mayo del 2021 por medio de redes sociales donde los seguidores de ambos artistas se mostraron muy emocionados por ellos. Sin embargo, su ruptura este año 2022 rompió aquel anhelado sueño que había planeado cumplir. Belinda se ha encontrado en los últimos años muy distanciada de sus retos musicales, pues la hemos visto algo ausente en escenarios y proyectos. Sin embargo, en una entrevista confesó estar más segura que nunca de seguir sus sueños como cantante y actriz, sin dejar que otros distractores menos importantes se lo impidan. De repente quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, que lo más importante es esto para mí y en este momento lo tengo más claro que no. Aunque al cantante de música regional se le ve muy comprometido con su nuevo romance en Argentina, parece ser que Belinda está dedicando sus energías a lo que más le gusta hacer y compartirlo con sus seguidores. La intérprete de Zapito dejó muy conmovido al público tras compartir que una de las ilusiones desde niña era casarse y el tener el compromiso con su expareja, ella decidió darle su atención total a su relación y perderse un poco en su camino artístico. Sin embargo, hoy más que nunca está segura de sus decisiones. Belinda confiesa considerar que cometió un error por darle importancia a cosas que no valían la pena y que hoy por ella es muy grato tener la humildad de reconocerlo y aprender de ello. No sé, pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. En este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu misión. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes o tenía ciertas... cuando eres pequeñita a lo mejor tienes como ese sueño.